Nosotros irán por visitar nuestra página de internet triple 91.3148.com y que se daría también una aplicación móvil de Mundo 28. Autoridad de su nombre, le damos detalles de sospechosos que intentó secuestrar y abusar a dos menores la mañana del martes. El primer incidente se repitió cerca de las 8 de la mañana, cuando este león Granado López, que justamente se acercó a las víctimas de 14 años, amenazó con un cuchillo, la aportó a entrar una camioneta. La llevó a un sitio al estado donde supuestamente abusó de ella, y según el incidente se le acusó minutos más tarde. Tener precaución y hablar con los hijos, las precauciones que tenemos que tener con ellos, de personas malas. El sospechoso se encuentra en custodia de las autoridades, tenderá su fianza y enfrenta seis cargos. Y no estaba en sus cinco sentidos, así se pronunció John Lee Cowell, sospechoso de apuñalar mortalmente a Mia Wilson en el bar en el 2018. Cowell hizo el comentario durante una audiencia en la corte del condado Alameda, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrentan. Los abogados del sospechoso buscan trasladar el juicio a otra ciudad, que se alega no refuerzo de mando de los padres de Keith Bailey, contra la oficina federal al que derrubaron su arma, y fue salvada para matar de forma accidental a su hijo en el año 2015, en el Mueña 14 de San Francisco. Por su parte, José Zarate, que fue encontrado inocente del asesinato de San Luis, se presentó esta mañana en una corte federal, donde enfrenta un nuevo juicio por producir ilegal de un arma de fuego. Se lleva a cabo la junta del consejo de la ciudad de San Francisco, y el departamento de policía de esta ciudad pone en la agenda el tema de inmigración y la colaboración de las autoridades. ¿Qué es lo que se espera en estos momentos, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos se está llevando la junta de comisionados aquí en el cabildo de la ciudad de San Francisco, y uno de los temas en la agenda es la colaboración de las autoridades del orden público con las autoridades de inmigración. Y como pueden ver, bueno, en estos momentos, aunque la junta apenas se deja en inicio, se espera que el artículo en la agenda dice que la labor del departamento de policía de San Francisco es conectar el respeto y la confianza entre los oficiales del orden público y los residentes, para proteger a los miembros de la comunidad sin importar su estatus legal en el país, ya que creen firmemente que para aplicar la ley hay que conectarla con estatus migratorio. No deben cooperar ni asistir a AIS o CBP en ningún proceso de detención, arresto o investigación. Y de acuerdo al departamento de policía, este tema se discutirá en la agenda simplemente para, bueno, solamente para reiterar su compromiso con la comunidad inmigrante y no se espera que haya ningún cambio en esta ley. Esa información que les tenemos en vivo desde San Francisco, ahora le regreso con ustedes al estudio. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!